Los amo con todo el corazón Cerca de tu cruz Jesús Oh preciosa fuente Libertad y sanidad Fluyen del Calvario En la cruz, en la cruz Sea siempre mi gloria Mi alma en reposo allí Paz, vida y victoria En la cruz mi alma tembló Halló gracia tierna La estrella que me alumbró Trajo luz eterna En la cruz, en la cruz Sea siempre mi gloria Mi alma en reposo allí Paz, vida y victoria En la cruz mi buen pastor Siempre me acompaña Por su amor me guiará A fuentes de agua En la cruz, en la cruz Sea siempre mi gloria Mi alma en reposo allí Paz, vida y victoria En la cruz yo esperaré Confiando siempre Hasta que logré Hasta que logré llegar A mi hogar eterno En la cruz, en la cruz Sea siempre mi gloria Mi alma en reposo allí Paz, vida y victoria En la cruz, en la cruz Mi alma en reposo allí Paz, vida y victoria En la cruz, en la cruz Sea siempre mi gloria Mi alma en reposo allí Paz, vida y victoria Por esa sangre estamos en este lugar Somos más que vencedores Extiende las manos y Ores conmigo Ores conmigo Aleluya Ores por mí Fuertemente Aleluya Fuertemente